¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más, esta vez desde un punto turístico ubicado en el municipio de Hualaco, Dinamarca, el Alto del Ovejero. Invitados a conocer todos los lugares ecoturísticos de nuestra región. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en este momento. Nos encontramos en este lugar paradisiaco, como lo dice el Alto del Ovejero. Hoy estamos haciendo una actividad muy especial con el Instituto Municipal de Deporte. Hemos venido a celebrar el día del amor y la amistad con nuestros hijos, con toda la comunidad en general. Y la invitación es para que todas las personas que están viendo este video se acerquen a este hermoso municipio y disfruten de los maravillosos paisajes. Hay planes para todo el mundo. Podemos hacer el paseo de olla, podemos salir a montar en bicicleta, podemos hacer caminatas, podemos salir a montar de a caballo. En fin, cantidad de actividades que hay en este paradisiaco municipio. Huala, Cundinamarca los espera. Muchas gracias. Bueno, los invitamos a todos a que vengan a conocer nuestro hermoso municipio, ya que es un municipio muy hermoso y contamos con muchísimos lugares para que lo puedan ver. Bienvenidos a Huala, Cundinamarca. Los invitamos a visitar el Arco de la Ovejera, un lugar con un paisaje hermoso y los invitamos para que cuiden el medio ambiente. Gracias. Mi nombre es Ana Leonor Bejarano de Garavito. Soy pensionada porque trabajé en docencia y ya estoy descansando en mi casa. Hoy el nieto me clamó mucho que viniera a acompañarlo y no quería, pues, porque a esta edad ya es imposible, pero sin embargo le dije si se maneja bien en la escuela, pues, y lo acompañó. Y dijo que sí. Por supuesto, cumplir ese compromiso vine y encontré mucha sorpresa, mucha juventud. Muchos jóvenes son muy atentos. Es un zancocho muy rico, muy delicioso. Gracias. Gracias. Gracias de nada de que, de que tantas atenciones y todo. Pero todo muy bien, los felicito. Y quiero a Dios que toda esta juventud eh, prospere y sea una grandeza para el municipio. Y en, es un municipio donde hay muchos sitios turísticos, donde pueden venir muchos a conocer la linda represa que comunica, eh, pues, aquí a los pueblos de la región. Es una de las más grandes. Y, tiene un, un campo muy cuidado, muy cuidado. Todos se ve que tienen sus parcelas bien organizadas, sus casas muy bonitas. Es muy, en tantos años, ha cambiado bastante. Porque en la antigüedad las casas eran de paja, de barro, de vetrina y todo eso. Pero hoy día, son casas modernas. Nos dan mucho ejemplo de que va prosperando igual. Gracias. Hola a todos. Los saludamos acá desde el Alto del Ovejero. Es un honor, un placer para nosotros poder compartir un día tan bonito, un paisaje tan hermoso. Compañía de nuestra gente, de nuestros amados paisanos de Ubalá, Cundinamarca. Los niños, los adultos, los jóvenes, los adolescentes. El grupo de trabajo de la Administración Municipal del Inder. Se hizo una gestión con los compañeros de la Administración Municipal, cabeza de nuestro alcalde que sube en Beltrán, quien donó una parte muy importante para poder llevar a cabo un delicioso zancocho, juntamente con los compañeros de la Administración. Y queremos que el día de hoy sea un día diferente para todos. Sabemos que es el día del amor y la amistad. Y estamos vinculándonos todos en ese sentido, en amor y amistad. Venimos a elevar cometa, ya elevamos cometa. Estalamos una mallita acá para jugar boliplaya. También jugamos frisbee, también jugamos banquitas, fútbol de salón. Venimos en un ciclopaseo desde el casco urbano. Y la idea es vincularnos en un día diferente como lo es el día del amor y la amistad. Y poderle traer a nuestra comunidad de Ubalá un rato de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre para que aprovechemos de esta riqueza tan bonita que es los paisajes. Yo creo que ni con todo el dinero del mundo podríamos comprar la felicidad que estamos sintiendo oríptica haciendo estos eventos. Entonces, a los amigos de Conociendo con Eduardo, un cordial saludo y los esperamos por Ubalá. Buenas tardes, mi nombre es Martin Urrego. Hace 25 años resido en la ciudad de Bogotá y se siente uno orgulloso venir a su región y encontrar emprendimientos como los que hay hoy en día en la región. Y felicitamos a las administraciones municipales por permitir que este tipo de actividades con el futuro de Colombia con los niños se realicen, que sean partícipes de este lindo paisaje. Invitamos a todo Colombia, a todo el mundo a que conozcan nuestra bella región. Da gusto, realmente da gusto, traer personas de la capital como mi amigo William a que conozcan esta región y se lleven un bonito recuerdo. Bueno William, cuéntenos, ¿qué tal la experiencia de conocer estos hermosos lugares aquí en el municipio de Ubalá? La verdad que muy contento porque se respira tranquilidad, es un clima delicioso, un paisaje hermoso. La verdad yo no conocía la primera vez que vengo y me voy enamorado con lo que he visto hasta ahora. Muy contento la verdad y espero volver. Bienvenidos a Ubalá, Alto del Ovejero. Y aquellas personas que nos ven en cualquier parte del mundo, bienvenidos a que sigan conociendo todos estos lindos paisajes y pues a que vengan a conocer uno de los mejores miradores que tenemos hacia el embalse del Guavio, como lo es el Alto del Ovejero. Vienen proyectos muy grandes para nuestra región, así que seguimos invitando a todas las personas a que sigamos impulsando a que todos estos proyectos turísticos se sigan llevando a cabo. Sigan ahí muy pendientes de todos nuestros hermosos videos aquí en Conociendo con Eduardo. Hasta la próxima.